Llegó el otro voz Toquen, toquenme la cumbia el día que me esté muriendo Toquen, toquenme la cumbia el día que me esté muriendo Así decía un bailador que así moriría contento Así decía un bailador que así moriría contento Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, ay no seas coqueta Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, ay no seas coqueta ¿Y qué suena sentir mal? ¿Y el sabor? Mírame bien, mírame bien, ay no seas coqueta Toquen, toquenme la cumbia el día que me esté muriendo Toquen, toquenme la cumbia el día que me esté muriendo Así decía un bailador que así moriría contento Así decía un bailador que así moriría contento Mírame bien, mírame bien, mírame bien, ay no seas coqueta Mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien, ay no seas coqueta Mírame bien, mírame bien, ay no seas coqueta Mírame bien, mírame bien, mírame bien, mírame bien, ay no seas coqueta Los Glavivoys